Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel, donde, bueno, pues todo se está favoreciendo a en este momento cosas mágicas, maravillosas que se procesan con todos, todos, todos ustedes. Así de que mis cáncer, preciosas, preciosos, maravillosos, bueno, pues qué energías tan excelente tenemos aquí, porque definitivamente ya va a entrar la luna llena y todos los cambios de la luna te están favoreciendo. Ahorita estás creciendo en muchas situaciones, ahorita estás tomando decisiones que antes no habías tomado, llega a tu mente muchas cosas, pues de cambio, de cambio, de cambio, y pues hay que poner todo nuestro entusiasmo para poder seguir adelante. Te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te gusta, bueno, pues déjalo que se vaya por el universo caminando, tú nada más fluye en lo que te conviene. Si hay una palabra, si hay un clic dentro de tu cabecita con algún detalle, pues llévalo a tu vida, transfórmalo, cámbialo, pero todo debe de ser a tu favor. Yo te recuerdo que pues Raquel siempre te está proporcionando energías muy buenas, cambios extraordinarios que han tenido muchos cáncer. Gracias por esas citas, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios tan excelentes y por compartir con tu familia estos videos en el cual si quieres que tus personitas especiales cambien y pues esto se nos da perfectamente bien. Yo siempre te voy a estar diciendo, sabes que te sugiero que tienes el poder, la fuerza porque eres uno de los signos más fuertes que hay y mentalmente tú puedes hacer maravillas, así de que adelante, adelante, con esa firmeza de pensamiento porque todo lo que piensas, todo se hace realidad, pues qué mejor estar en un estado demasiado positivo para poder seguir adelante, adelante, adelante. Y que nos dicen estas cartitas para cáncer, que si estás en un momento de muchas intuiciones, de mucha conciencia, de muchas cosas que te benefician y las intuiciones, el sexto sentido, utilízalo. La luna creciente te está dando los últimos días fabulosos para que sigas con ideas, con pensamientos demasiado creativos para llegar a las metas. Llega la luna llena, wow, de bonito porque todo te va a seguir aspectando cosas extraordinarias y maravillosas. Todo, 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 todo vas a estar en una intuición total. Definitivamente vienen a ti nuevos pensamientos. Fíjate cómo sí se relaciona esta carta con las nuevas visiones que tiene, nuevos proyectos, nuevas metas, nuevas situaciones de cambio. Pues definitivamente que sí, me encanta esta carta porque al estar en esta energía vibracional en donde estás hincada, donde estás hincado, te paras en una posición de guerrera, de guerrero para seguir adelante. Y estas alas que se ven aquí de ángeles, arcángeles y seres de luz, te proyectan, te ayudan, te encaminan, te dicen, sí, tú puedes seguir adelante, tú puedes sacar las cosas como mejor te convengan en tu vida. Y estas nuevas visiones, bueno, pues te transforman definitivamente que sí, vas a tener mucho valor para seguir adelante, vas a tener mucho valor para caminar. Y me encanta porque el valor nadie te lo va a dar, te lo das tú misma, te lo das tú mismo y sales, bueno, hasta vas a surgir de las piedras con esa energía poderosa que tú tienes. Claro que ahorita, pues hay cosas que te están ayudando bastante, bastante bien, porque pues definitivamente, fíjate, el sol se encuentra en Libra y a ti te favorece muchísimo porque te está dando grandes oportunidades. Marte, que sigue energético, que no se va y no se quita para nada todo, todo este año, pues a ti te va a favorecer también por esas inquietudes que tienes y esa forma de decir, si quiero, si quiero, si puedo, si camino, si lo logro y vas a estar hablando con muchísima, mucha decisión. Y esto me encanta porque esta carta te da el valor precisamente, el valor te ilumina y el valor te viene directamente de la luz de Dios, para que tú estés en esta, pues en esta claridad que se está presentando en tu carta con muchas sanaciones mentales extraordinarias y debes de aprovechar todo lo que el universo tiene preparado para ti. Vas a andar con nuevas amistades, vas a andar con nuevas posiciones en amistades que te van a convenir, que te convienen porque vas a sacar provecho, vas a aprender muchas cosas de nuevas personitas y te van a dar como el punto, la palabra, el hecho que tú sigas caminando y eso te va a hacer sentir perfectamente bien porque todo lo vas a saber proporcionar perfecto. Hay muchísima información para ti de la luna, la luna está a tu favor al 100%, la luna te está dando todos los cambios nuevos, modernos, exitosos, triunfadores que tú quieres llevar y procesar, pues definitivamente sí vas a lograr este entendimiento con estas energías que se están procesando contigo y al tener este sentimiento y esta relación perfecta con ángeles, sí, con seres de luz, sí, con maestros que también son seres de luz, eso te va a hacer sentir sumamente bien. Fíjate cómo quedó en la línea de la intuición y todo esto pues se te va a proporcionar al 100%. De mucha, mucha, muy buena vibración que estás tomando y te vas a sentir con muchísima confianza de hoy en adelante. Cuando tú tienes confianza para hacer algo, tú te lanzas, aunque muchas veces te da un poquito de miedo, pero te lanzas. Yo te digo que ahorita, en este momento, en estas energías, lánzate. Lánzate a hacer lo que viene en tu cabecita porque todo te lo está dando los seres de luz y tu intuición, tu intelecto, tu sexto sentido. Yo te digo, lánzate, lánzate con mucha confianza y te van a dar una línea, una línea de equilibrio. Aquí empieza una línea de equilibrio para que tú te estés lanzando a hacer las cosas que mejor quieres y que tienes esos proyectos en tu vida. Va a haber mucha abundancia de dinero en estos momentos, en estos días fabulosos, porque muchos cáncer van a estar viajando. Estos viajes que tú estás proporcionando, que estás haciendo, que estás haciendo trueques, negocios, se te van a dar muy buenas oportunidades, sobre todo con el dinero. Aquí esta carta te está diciendo dinero en abundancia y hay muchas cosas muy valiosas para ti, así de que lo debes de agarrar y debes de tomar todo lo que el universo te está enviando. Todas las energías hasta donde vamos de esta tirada definitivamente te están proporcionando cambios, transformaciones, transmutaciones. Y fíjate que ahorita está llegando un mensaje de Los Ángeles donde dice, estas transformaciones son para que tú cambies, estas transformaciones son para que tú estés en otro, como en otra energía vibracional mucho más alta. Ya que eres una persona totalmente firme, ya que eres una persona totalmente grande y todas estas transformaciones tienen que llegar a tu vida. Definitivamente que sí, ahorita debes de aprovechar todas las energías que están en Géminis, que se manifiestan, pues situaciones muy pero muy buenas. Venus, que es el signo del amor, que es el planeta del amor, perdón, te da también esa energía del dinero y de seguir adelante en estas transformaciones. Entonces, dinero, todo el bienestar que viene del universo con transformaciones que te convienen, adelante. Aquí te están indicando que hables, que hables con mucha claridad en el día de hoy por hoy para que todo se te esté manifestando y que todo se te dé por añadidura. Algo de las cosas muy importantes que la luna llena te va a traer como ya firme una situación y te va a dar muchísima confianza. Los signos de aire también como libra, pues está entrando el sol, está el sol, Venus y Mercurio. Entonces, por eso te dan esta claridad para que puedas expresar todo, todo lo que tú quieres en tu vida y es momento de celebrar estos cambios extraordinarios que se procesan contigo. Yo digo que aproveches todo lo que está, porque estás renaciendo, estás renaciendo pero con mucho júbilo. Como que yo te veo muchísimo cambio cáncer y aprovecha porque es el momento, es el momento, es la situación, es todo. Así que hacia dónde vas es sumamente importante con quién vas, es sumamente importante. Las celebraciones con los amigos va a ser demasiado importante porque las relaciones sociales te van a traer dinero maravilloso en el cual vas a procesar perfectamente bien. Y aquí que te entra, pues la relajación, llega a tu vida la paz, la tranquilidad. Pero yo te invito, como dice esta carta, que la vida es un juego y tú eres uno de los signos zodiacales más inteligentes que sí puedes jugar este juego, que sí puedes procesar el juego de la vida con alegría. Yo te invito para que te pongas alegre, que estés decretando cosas positivas. Olvídate de cosas cuadradas, olvídate de cosas del pasado que no te dejan absolutamente nada bueno. Y mejor disfruta esta libertad. Dentro de la libertad, bueno, pues energías de tranquilidad y de paz. Y hay mucha confianza en ti por el momento, mucha, pero mucha confianza. Y más con los cambios lunares. Todo está muy bien equilibrado y la gran armonía entra contigo. Ten mucho cuidado de querer controlar con estas energías todo. Que tú dices, esto se va a hacer así, así. Yo te invito para que tú realmente lo que quieras controlar, hazlo con mucha inteligencia, hazlo con muchas posibilidades energéticas y vuélvete una observadora o un observador número uno de tu entorno, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, con toda la gente. Y si tú quieres el control absoluto, primero conviértete en el primer observador para que lo que observas tú lo puedes canalizar, lo puedes transformar y lo puedes seguir llevando hacia adelante. Esta carta me encanta porque dentro de controlar te están dando una energía que entra en tu cabecita y tú si eres de las personas que saben recibir toda la información, te llegan pensamientos positivos. Y me encanta porque también está toda la carta en verde, que es lo que a ti te favorece, que si controlas con una salud mental y estás observando, entonces vas a controlar con éxito, vas a controlar perfectamente bien. Y esos controles, yo digo que aprovechalos, aprovechalos porque sí, la verdad, vas a seguir caminando con esta fuerza. Definitivamente, todo vas a estar tomando con decisiones de firmeza. Aquí es una representación de una tortuga, pero la tortuga cuando camina tiene sus patas muy bien puestas para dar el siguiente paso y esto se te está dando a ti con firmeza. Dejando situaciones atrás, deja cosas atrás del pasado que te vuelven y te vuelven una y dos, tres veces y ya, por favor, ya es el momento de decir aquí lo dejo atrás y yo me encantaría que resurgieras como el ave fénix para que todo se te dé por añadidura. Todas las energías de tus chakras con las energías del universo, con las energías de los ángeles te están apoyando para que vayas despacio, pero segura, despacio, pero seguro y vas a terminar algo. Estás caminando hacia cosas bastante energéticas, pero estás dejando algo en el pasado y pues todo esto va a salir perfectamente, muy, pero muy bien para ti. Muchísima creatividad, qué barbaridad, la creatividad de la luz está totalmente contigo. Fíjate cómo ya estas tres cartas, como yo siempre digo, la intuición, el sexto sentido, las premoniciones, que los seres de luz vienen contigo, la luz que está entrando a tu ser. Aquí ya formamos el primer triángulo de energía, también se une con esta que te está diciendo eres una energía pura. Entramos a un triángulo perfecto doble, porque podemos hacer un triángulo con estas tres cartas o podemos hacer un triángulo con estas tres y combinar. Muchos triángulos están ahorita en esta tirada y definitivamente, bueno, pues guau de bonito, porque energías triangulares son energías del universo que te protegen automáticamente. Esta carta también manifiesta triangulosa hacia arriba, hacia abajo, que qué quiere decir? Información que te llega. Cuando se voltea el triángulo, información que tú das y vas a hacerlo con mucha energía vibracional, porque todos estos círculos son para que tú fluyas. Aquí te dan una fluidez para que tú lleves con esta inteligencia, lleves todo a tu vida, que te tienes que favorecer al 100% porque la creatividad está en aumento contigo y esa creatividad está grande, 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 poderosa. Así de que van a nacer cosas nuevas. Me gusta mucho tu tirada porque aquí te dicen que van a nacer muchísimas cosas nuevas, muchas cosas bellas y definitivamente todo viene a tu favor. La luna te va a traer el amor y te va a traer mucha felicidad dentro de lo que tú estás procesando. Esta carta te dice amor, amor y más amor. Así de que vas a estar muy bien aspectada, muy bien aspectado sobre situaciones del amor y te vas a sentir feliz. Cuando tú a cáncer andas feliz, enamorada, enamorado. Bueno, todo lo canalizas por el lado positivo que siempre debes de canalizar y que siempre debes de tener a tu vida. Eso definitivamente que sí. Así de que todo viene perfecto. Abre la puerta, abre la puerta porque ahorita hay nuevos negocios en puerta. Estos negocios te están diciendo esta carta en el candado no está cerrado, está abierto y tú tomas la decisión de abrir la puerta para negocios nuevos que vas a tomar unas excelentes decisiones. Algunos cáncer pues están tomando decisiones muy, pero muy favorables y esto es algo verdaderamente buenísimo para ti. Fíjate en esta carta que se me hace extraordinaria porque aquí sí te están diciendo que te vuelves una observadora, te vuelves un observador principalmente de todo lo que se está proyectando en tu vida. Abres tus alas en tu libertad y estás procesando el observar, que es lo primero que yo te estaba diciendo. Observas, tomas decisiones, tomas, dices esto va así, va así, va así con un control de inteligencia que te salió en esta carta y lo vas a saber procesar perfectamente bien. Así de que todo, todo, todo con la luz que tú tienes proyectando tres, cuatro triángulos y que tienes abundancia en la economía con el amor. Bueno, pues aquí hay un triángulo, pero muy a tu favor, dinero, amor y trabajo, decisiones nuevas, procesos nuevos que están llegando a tu vida. Esto se me hace excelentísimo porque todo lo vas a poder transformar y se van a eliminar muchos problemas si tú procesas así, vas a salir muy triunfadora, vas a salir muy triunfador y vas a caminar con mayor confianza para poder hacer todo aquello que tú quieres. Una tirada de muchísima energía, pero de decisiones claras, precisas, concisas, energéticas y de gran poder. Así de que aquí que te dijeron en una totalidad, aprovecha toda relación social, aprovecha las relaciones sociales de trabajo, aprovecha los trabajos que puedes llevar el control, pero no te obsesiones. No, debes de vivir con mucha paz, tranquilidad, alegría, entusiasmo, como te lo dijo esta carta, celebrando todas estas transformaciones y transmutaciones que están en tu vida, controlando con bastante inteligencia porque aquí hay un control extraordinario y vas a dar pasos muy firmes, muy seguros, con una gran creatividad para llegar a los triunfos, abriendo puertas y siguiendo adelante. Wow, de bonito, una tirada que debes de poner mucha atención y seguir adelante en tus procesos de vida. Felicidades a mis cáncer porque todo se les va a dar perfectamente bien. Sígueme diario, lunes, miércoles y viernes 11 de la mañana, horario de México, con consejos cuánticos. Martes 6 de la tarde, con gotitas de sabiduría donde aprendes cosas maravillosas. Viernes 6 de la tarde y lunes, miércoles y viernes por la noche, sanaciones y curaciones. Wow, de bonito y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye. Bye.